Vicente siempre me gustaba y hubo química y todo, ¿no? Al ver que el nombre de Vicente Fernández estaba por todos lados, una de sus exparejas no se quiso quedar atrás y sacó la lista de todas sus exnovias y amantes. A través de una pequeña entrevista a la actriz, Merle Uribe reveló su amorío con el cantante. Ella aseguró que mantuvo una relación sentimental con Vicente Fernández por más de tres años. Aún así, en esta entrevista exclusiva, Merle comentó que nunca se pudo casar con Vicente Fernández porque él nunca se quiso divorciar de Doña Cuquita. Vicente siempre puso a Doña Cuquita, siempre me dijo yo jamás me voy a divorciar. Entre otros señalamientos, Merle aseguró que no se sentía mal de haber sido el plato de segunda mesa del Charro de México. Sin pelos en la lengua mencionó que Vicente Fernández había tenido un sinfín de amantes, las cuales son, precisamente, todas las actrices con las que Vicente trabajó en sus películas, pero en el caso específico de Merle. Al parecer, Vicente también se involucró con quienes lo acompañaban en sus conciertos y palenques. El tiempo se dio, no me acuerdo cuál, cuál palenque, pero sí se dio el romance. En pocas palabras, Merle dijo que si querían conocer a las parejas de Vicente Fernández, lo único que teníamos que hacer es ver todas y cada una de las películas en donde el cantante participó y con quién. Se dice que Merle Uribe era su preferida. Ella trabajó en Picardía Mexicana con Vicente, además de en la película Entre Compadres Tebeas. Merle obviamente no confirmó cada uno de estos amoríos, pero si mencionamos algunos de ellos. En 1972, Vicente Fernández filmó la película Tacos al Carbón. En esta, apareció al lado de la joven y guapísima Ana Martín. Un año después, en la película Uno contra el Mundo, compartió créditos con Ofelia Medina. Después grabó El Hijo del Pueblo. En 1974, esa película la grabó junto con Lucía Méndez. Un año después, hizo debutar en el cine, en la cinta llamada El Albañil a Manuela Torres. En el 79, Vicente Fernández hizo que contrataran a Amparo Muñoz en la película El Taur. Así que Vicente estaría muy contento, no solamente de compartir créditos con esta mujer ononona en la película. En el 85, Vicente Fernández grabó la película El Embustero, junto con Patricia Rivera. En ese mismo momento, también se supo que Patty estaba embarazada del charro de Huetintán. Sin embargo, después de que le realizaron una prueba al bebé, se supo que el niño no era de Vicente Fernández. Maribel Guardia también fue una de las actrices y cantantes que apareció con Vicente Fernández en la película El Cuatrero. Con esto podemos dar una micro chiquitita pincelada del larguísimo recuento de las probables amantes de Vicente. Muchos aseguran que no solamente Merle se quedó con la espinita de que Vicente no se quiso casar con ella, sino que otras famosas también le pidieron a Vicente que dejara a Cuquita. Sin embargo, el cantante siempre afirmaba que tenía un solo amor en su vida, y esa era Doña Cuquita Abarca. Sean ciertos o no estos rumores, Vicente Fernández es conocido por ser muy mujeriego, pero vale la pena mencionar que hasta el último de sus días, nunca dejó a un lado a su querida Doña Cuquita Abarca. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.